Una amiga de Barcelona, decoradora, Rosa Rosselló, me dijo, yo creo que irremediablemente te tienes que dedicar a esto, porque te fascina y tienes un talento para eso. Eres creíble, o sea, la gente que lo que dice se lo cree y te apoya, que eso es muy importante en la vida. Tenía una gran vocación a la escultura, a la pintura, a la arquitectura, y a todas aquellas cosas, a la música, que en mi opinión tiene mucho que ver también, es otra forma de arquitectura, y siempre es difícil poner límites, donde empieza alguna cosa y acaba otra, o sea, a mí siempre me interesaba ese mundo, es casi lo único que me ha interesado, digamos, ahora quizá ya con la vida tienes más intereses, entonces estaba como súper centrado, era apasionado a todo aquello, cristalizó en forma de interiorismo, podía perfectamente haberse seguido como escultor, el interiorismo detrás de la colocación de un cojín o del vivo de un cojín, hay una cosa estructural básica, de grandes masas, de flujo, de volúmenes, de limpieza o no limpieza, de disparate, y toda esa mezcla, toda esa dificultad, porque en definitiva es complejísima. Mi formación ha ido siempre más hacia lo que es la alta costura, yo me siento cómodo con un proyecto con holgura, con tiempo, con tener la capacidad de explicarme, de analizarlo, de dibujarlo, de pensar las cosas bien antes de hacerlas, y por supuesto de la buena factura. Finalmente eres un traductor de ilusiones de un soñador que tienes enfrente, que tiene además ilusiones y la capacidad de decir sí o no porque es su casa, tiene muchísimo miedo, tiene muchos prejuicios, yo siempre digo que somos como tripulantes profesionales, finalmente yo soy capitán de un barco pequeño que lo podemos llevar a hacer muchas cosas, pero quien me dice dónde hay que ir, son ellos. Cuando soy yo, que me ha pasado, es muy mal proyecto. Que reconozcan aspectos positivos de tu faceta profesional en tu país, pues es muy agradable. Aparte que tengo un cariño personal a AD, porque bueno, de alguna manera el hecho de que se instaurara en España una revista con prestigio y tal, la seguí muy desde el principio, ya desde tiempos de Monse. Me hace mucha ilusión, ¿cómo no me hace mucha ilusión? El que cuenten contigo, el que te reconozcan, siempre es ilusionante, ¿no? Top COMO DEMOS Watchos Unde